Tiñas está cambiando. Las obras realizadas desde el 2009 por la administración de Joseph Cueva están a la vista. Moderno mercado y centro comercial popular, distribuidor de tráfico motorizado, asfaltado de más de 9 kilómetros de vías en el casco urbano, moderna semaforización, cambio de 4.000 metros de tubería e instalación de 6 hidrociclones para el mejoramiento de la planta de agua potable. La cultura en sus distintas manifestaciones es parte principal de las actividades cumplidas por una administración transparente y de libre acceso a la información. Confía en el futuro. Sigamos con los cambios. Trabajemos juntos por un nuevo amanecer. Joseph Cueva González, Alcalde de Piñas.